El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para hacer una antena casera. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, ¡empecemos! Lo primero que vamos a usar es tres pedazos de cable coaxial, dos de ellos de 30 centímetros y uno de ellos de 16 centímetros. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es marcamos 10 centímetros, lo mismo en el otro lado. ¡Gracias! 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 Y ya lo tenemos listo. Ahora acá vamos a sacar otra medida de 12 centímetros. Ahí. Y luego una última medida de 2 centímetros. Más o menos. Y ahí está. Ya tenemos uno. Y lo siguiente con el otro. ¿No? Y ahí está. Ahora el cable de 16 centímetros. Y ahí está. Ahora el cable de 16 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es, en la parte central de donde hemos pelado, vamos a enroscar este otro pedazo de cable, ¿no? Los dos lados. Lo vamos a enroscar en la parte central. Y ahí está. Así es como nos ha quedado. Aquí tenemos un splitter. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, un lado, lo colocamos ahí. Ya está. Así es como nos ha quedado. Ahora en la parte de acá, tal como en el video, una parte para adentro y luego una parte para afuera. Así. Lo mismo acá. Y bueno amigos, ya lo tenemos listo. Ya he conectado el coaxial que va a ir a la TV. Solamente falta probarlo y ver qué tanto funciona, ¿no? Ahora vamos a proceder a conectar la antena a la TV, ¿no? Ya está. Y como ustedes pueden ver, ya hemos movido la antena y ahí sí es más fluida la imagen. Ahí hay otro canal. Cambiamos. Ahí hay otro canal. Y no hay más canales. Solo tres canales es lo que nos da, ¿no? Pero eso sí, moviendo la antena y ubicándolo en un buen lugar. Pues ya lo pusimos a prueba y se podría decir que esto sí funciona. Hanme funcionó tres canales y eso buscando la posición adecuada. Porque si lo pones en una posición adecuada no llega a dar nada o se pierde la señal o se congela, ¿no? No.